Sé que se cayó un palo y golpeó a dos hombres en la cabeza, pero más de eso no vi porque estaba acá adentro. Pero sí, se amontonó mucha gente, después vinieron la policía, las ambulancias y todo. Este charlar, ¿qué es lo que te comentaron a vos? Que se le había caído, bueno, el palo del medio ese, uno le golpeó mal la cabeza porque sí vi cuando lo subieron a la ambulancia que lo sacaron con cuello y todo, pero después... ¿Una persona mayor o joven? ¿Qué viste? Personas mayor, dos personas mayores, sí. ¿No sabés, te comentaron si la estructura había estado siendo manipulada, empujada? No, no. ¿Se cayó de por sí? Se cayó, parece, de por sí. Capaz que habrá tenido alguna grieta con estos vientos, todas las tormentas que han habido, pero ni idea. Más o menos 18, 30. Sí, más o menos ahora, sí. Sí, era justo la hora del colegio que salen los chicos, que estaban ahí. La mayoría de los chicos también, gracias a Dios me pasó más grave porque siempre saben estar muchos chicos ahí. Me imagino, mucha gente sin saber lo que pasaba. Sí, bastante. Sí, se juntó mucha gente. Sí. 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 Sí.